En la pedanía murciana del Palmar, conocida por ser el lugar de residencia de él, el destacado tenista Carlos Alcaraz, emerge otra figura deportiva. Se llama Irene Yao, una joven karateka de 21 años que ha venido ganando reconocimientos en el ámbito internacional. Recientemente ha obtenido la medalla de bronce en kata por equipos en Atenas. Su rápido ascenso, pasando del puesto 303 al top 40 en un año, la sitúa como una seria promesa en el karate. Hablamos en directo con ella, con Irene Yao. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿te comparan mucho con tu vecino Carlos Alcaraz o no? Bueno, un poquito, sí, hombre. No es lo mismo el tenis que el karate porque tiene menos audiencia el karate, pero sí, además también porque compartimos apellido y el mismo pueblo. Claro. Y cuéntanos, ¿a qué aspiras en el mundo del karate? Hombre, pues mi gran sueño y el gran objetivo por el que estoy entrenando todos los días es por llevar el escudo de España en un campeonato y poder hacer sonar el himno de España. ¿En qué competición te gustaría representar a España, por ejemplo? Pues ahora mismo lo máximo que se puede aspirar en el karate es un mundial, porque el karate, por desgracia, no es olímpico, pero en un europeo, en algún mundial, pues para mí sería fantástico. Dedicarse al deporte, me imagino, bueno, todos nos lo dicen, lleva algún tipo de sacrificio, como quizá el que tú has tenido que hacer para dejar el palmar y trasladarte a Madrid. ¿Ha sido difícil para ti? Sí, la verdad que sí, sobre todo el primer año, porque me vine sola, decidí venirme sola, y bueno, pues estuve durante un año sola, luego ya se vino mi familia, pero sobre todo por la familia, lo que más echa de menos es la familia, pero bueno, con organización y demás, todo se lleva bien. Claro. Cuéntanos cómo es el día a día de una deportista del karate, hablarnos de tu rutina. Sí, pues bueno, yo por las mañanas me levanto, desayuno, hago mi entrenamiento de la mañana, luego hago tareas de la universidad, porque también estoy estudiando en la UCAM, ciencias del deporte, y luego un pequeño descansito para comer, un poquito de relax, vuelta al entrenamiento, y otra vez tareas de la universidad y descansar para el día siguiente. Aunque bueno, ahora mismo también lo estoy compaginando con el trabajo, entonces si no estoy en el gimnasio, estoy en el trabajo, o viceversa. Vaya, con trabajo, con estudios, con entrenamientos... Sí, sí, sí. Tu vida pues parece muy, muy intensa. ¿Cómo logras equilibrar todas estas responsabilidades y mantener la pasión por el karate? Pues al final, como has dicho tú, para mí el karate es una pasión, entonces pues con esfuerzo, organización, sacrificio, al final todo sale. Hombre, hay momentos difíciles, pero con ayuda de mi entrenador y de mis familiares, pues se saca adelante. Pues Irene, vamos a seguir tu trayectoria a partir de ahora y esperemos que esté llena de éxitos. Así que gracias por atender nuestra llamada y buenos días. A vosotros. Chao. Gracias.